nuevo contenido esto va a ser una conversación con un amigo y yo espero que todo el que esté viendo esta entrevista primero se siente cómodo esto es una conversación para nosotros aprender de la vida sobre todo un cambio que ha hecho este personaje comediante presentador de televisión dramaturgo actor de cine excelente padre hijo con nosotros León de Osoria mi amigo y mi hermano pero muchas gracias por esa introducción ya con eso tú me manda ese cortecito y eso lo pongo yo en todos los shows antes de oye eso vamos a poner eso mira vamos a hacer eso todo el que no ha hablado así bonito adelante vamos a pedir ese corte y uno lo pone adelante pero tú sabes León de que esa cualidad que yo te digo es porque yo lo he notado en ti por ejemplo la primera una de las primeras entrevistas que yo vi tuya hace cuando fue que tú hiciste un cuento en mil historias que no te dejaron entrar esa entrevista fue de hace como 11 años esa fue una de las primeras entrevistas que yo me senté a vela y cuando estaba la vaina difícil yo buscaba la entrevista León de íbamos a vela que le invito a todo el mundo a vela sí sí esa no es de ahora sí mira que yo en estos días alguien que trabaja en la producción me dijo mira eso fue cuando estaba yo con chalecí y vi un pedacito y causó el mismo efecto y sí causó como el mismo efecto de la poca entrevista que me vuelven una una m a mí sí se me salen las lágrimas de verdad sí porque esa esa no y no fue en búsqueda de cuando eso no se usaba de que sonido eso fue una entrevista incluso tú estás diciendo 11 años pero yo creo que tiene más lo que pasa que la subieron a youtube en ese tiempo tú crees sí yo creo que sí y no tiene fue tiene tiene su 11 o 12 años ok porque yo me acuerdo que esa entrevista me hicieron en el en un apartamento que yo había comprado ahí donde yo vivía y yo me acuerdo el fondo que la fecha y la cosa y fue paso bueno por esos días que ya sara tenía como un año 11 años y tú contaste esa anécdota de lo que viviste con un presentador de televisión te hizo y bueno la gente búsquela si tú te has sentido que volviste a vivir el rechazo en tu trabajo luego de esa mala experiencia sea sabor agridulce no déjame decirte que no yo siento que la gente la gente que está apoyando a uno siempre estado ahí y no no me enfoco de que en sí me han rechazado yo he sentido por ejemplo el momento que que hay grupito de gente que quizá mal entiende a uno como nos ha pasado a todos pero no rechazo o sea como artista yo no he sentido nunca un rechazo gracias a que sobre todo decir que lo que tú haces león di en este país poca gente yo conozco solamente a ti como ventríloco no conozco más nadie y lo bueno por lo menos en esa área que tú haces porque tú eres un tipo que se desdobla en muchas cosas y no yo siempre digo a la gente que cuando me están entrevistando que se sientan bien porque están frente al mejor ventrílocos de república dominicana porque soy yo solo o si hay otro que yo no conozca para aún así hay otro que grite y que pida su entrevista pero ahora mismo si nos vamos a buscar ahí voy a estar yo me ya me imagino yo dentro de dentro de 10 pero y vean que hay porque la no se ha puesto de moda como lo del yo sigo en trílocuo porque el dembow todo el mundo quiere hacer dembow pelotero comediante pero en esa rama es que difícil hay me atrapa que tú no yo no lo voy a hacer yo estoy muy viejo para esto yo estoy muy viejo para esto es difícil es difícil es que no fácil o sea si tú te pones a aprender lo que yo sé hacer puede ser que tú aprendas ahora para tú entonces demostrar en una tarima que tú eres bueno haciendo reír con una habilidad y con un muñeco y una no es nada fácil no entonces tú haces algo tú siendo un ser tú transformas a cualquiera de los personajes en que el que está viendo ve otra persona al lado entonces esa interacción que tú tienes de hablar de cómo la primera vez que tú lo hiciste así de manera pública o sea cómo te sentiste la primera vez en un escenario heavy la primera vez yo me sentí bien heavy heavy si que tú dijiste que lo logré esto es lo mío en el 2003 cuando gané el segundo lugar de cuánto va el show y yo me sentí como si porque era como de hobby no porque tú lo hacen casi todo el mundo ve te queda bien pero cuando la gente ya te que el que no te conoce nunca sabe de ti te la da ahí es que tú dices ok vamos a esto si no fue cuando yo cuando yo subía ese escenario que estábamos concursando con una vaina de cuánto vale el show y en mi última participación que yo terminé una parodia que hice de mi primer millón me acuerdo yo cuando eso que yo vi que el público se puso de pie a aplaudirme cuando yo terminé yo estaba y asustadísimo y entonces ustedes me quieren entonces ustedes me quieren y de ahí en adelante entonces porque me fue a buscar a tratar de encontrar la oportunidad que que ñeñeco siempre fue ha sido tu mejor amigo en la vida ñeñeco ñeñeco sí pero no es ojo yo que para una mucha gente le suene raro pero tú mismo pero pero es quizá una forma de yo entender que la única persona en la que yo realmente me he dado cuenta que puedo confiar soy yo exactamente ya yo he aprendido en en la vida fuera de los de la de la cámara y dentro de la cámara que uno que uno que uno se se acerca a personas que uno permite sobre todo en este medio a tu vida que uno permite que personas sean parte de tu ciclo pero pero para llegar a crear una confianza un vínculo ya eso es un poquito más fuerte un poquito más complicado y entonces yo como que entiendo que lo que te cuidas mucho con eso desde el por ejemplo yo voy a león y tú tienes buenos amigos pero yo te veo siempre como en tu esquinita y últimamente más tú no me o sea nadie puede relacionarme con el circo con el círculo de león y por ejemplo si tú si mencionamos por ejemplo a uno de los muchachos que trabajan contigo en los programas tuyos en los shows inmediatamente lo van a relacionar con un coro no esos son del corito de luis ni a tú no tienes coro yo no tengo di que un coro y no por porque no quiero tener coro sino porque no he no he podido como sentir que que como ese ese impulso es déjame meterme este corito este corito este grito y más de tiempo también está el coro en coro exacto y más después de ver que ustedes andan toditos matándose entonces es un lío a vos tú te ha matado siente en coro no una cosa es que yo tenga una diferencia una diferencia con alguien puntual un día como una vez la tuve contigo sí o la tuviste tú conmigo porque no la tuvimos usted no usted no no yo papá oye oye mire no hay uno no no venga no venga a decir no venga a decir como dicen todos este cohete el ñoño este cohete porque ustedes todito agarran y reaccionan y después quieren echar la cuava uno a él no se le puede decir nada pero quién te lo ha pegado eso nadie me ha pegado nada eso sonó feo está bien no no eso sonó feo verdad verdad quién te ha puesto esa etiqueta no sé algunas la primera vez que la primera vez que tú acusaste lo de lo del ñoño quizás reclamando algo con tu derecho porque el problema es también ahí sí te puedo dar un poquito la razón que la figura entiende que te pueden hacer una crítica y tú no defendete vamos a ponerlo así exacto pero la primera vez que tú escuchaste di que león 10 ñoño te molestó no porque fue un calificativo entiendo que creado por algunas personas que tienen bueno hay una estrategia que sirve mucho y tú lo sabes porque está en un en un medio donde hay un grupo de varios grupos que viven tirándose y haciéndose su vaina entonces hay una de las estrategias que yo conozco porque aunque no soy parte de la sufrido no la sufrido no la conozco se hace de de decirle cosas a gente para que mira lo hacía lo así para que te digan esto te llamen de aquí y después tumba eso ya lo hacía o sea yo sé de estrategias que me la han pedido gente del mismo medio una de las estrategias que si no la usan este el momento de que aprendan ella atención es que ustedes agarran y crean una especie de de campañita de de apodos ustedes no en ellos ustedes los que trabajan en diferentes grupos y plataformas yo no sé quién yo no estoy mencionando a nadie en general como se manejan ellos ustedes que tienen sus programas y su cosa aunque agarran siempre y dicen por ejemplo si coño fulano puede que no hago un hoyo vamos a ponerle vamos a poner lo que vamos a poner la a fulana a que a que le marche a que la gente le marche y le bajamos entonces la el nivel de credibilidad entonces a fulana le dicen no fulana es la la tetabica entonces no han llegado ahí no han llegado ahí no han llegado un apodo o sea por poner un apodo para que se oiga o sea que la gente diga en el vídeo ahora va a comentar de que es del corte de instagram youtube es del corte de instagram entonces yo sé que toda esta vaina todo lo que estoy hablando aquí tú me ves a mí que estoy hablando contigo pero es cuidando estudiando que yo no vaya a decir algo porque ahorita ya yo sé ya yo me vi ya yo me vi pero tú crees león dice que fulano no 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 pero en ese sentido león independientemente de depo te voy a decir algo puede que en algún momento te haya afectado pero también te ha hecho bien porque en momentos virales tú has aprovechado y has hecho tu show tú no responde ni enfrenta pero le saca cuarto ah pues tú tú sabes no vamos a vendernos ah ok bien qué bueno que tú te has dado cuenta como que yo pero eso está bien así es como yo afronto las las adversidades eso también medio si alguien va a discutir conmigo yo aprendí que para discutir se necesitan dos tú no discute progresar yo no yo te yo lo que le saco cuarto a eso que desde que yo creo que hay una y gracias a dios no es algo que no es recurrente ha sido muy pocas veces las veces que quizá haya tenido un haya sonado una vainita unazo por ejemplo yo una vez te comenté algo en la en tu en tu vaina pero fue algo que yo pensaba pero no fue ni siquiera buscando discutir contigo y yo no te respondí jamás en público no volvimos a hablar no en privado si no yo te escribio en privado luindy mira de ese en tu comentario entiendo que quizá no fue la forma correcta te pido disculpa está bien hermano pero públicamente no pasó de ahí pero yo en público no me puse de que de que a responder porque tú agarraste y me pusiste una vaina de respuesta para lo indy me comiste me dijiste ahí me dijiste que preparé la antesala. Me preparas, sí, porque yo sé que eso fue nada más el... No, pero tú fuiste inteligente. Porque en el momento, creo que fue una entrevista de alguien que subió un corte y tú pusiste, oye, lo esto viú y ta cosita, concho león, y tú eres amigo mío, háblame en privado. No, fue en tu mismo... En mi Instagram fue... El titular, está bien, para agarrar a la gente, que fue que cuando vino, cuando fue a tu programa, creo que fue Carla Fatule. Hablar de un musical y esa muchacha que poca vez se va a plataformas, hablar de un musical, de una vaina de teatro, algo bonito, y yo que soy amante del teatro, porque comencé en el teatro, realmente lo que me dolió fue... ¿Viste la entrevista? ¡Claro que la vi! No la viste. Porque ella estaba promoviendo la entrevista y yo antes de yo opinar... Era una obra, era una obra. Era una obra, entonces cuando yo veo que ustedes ponen eso y yo, déjame yo una vaina, porque ella no está hablando. Ella no... No es verdad que Carla va ahí... No, pero lo que se puso lo dijo. Porque una cosa que se engancha como titular... Pero no lo dijo proactivamente. No, pero lo dijo. Ahora... ¡Ese es otro gancho que tienen esta gente! ¡Atención! ¡Cógeme este corte! ¡Cógeme este corte! ¡Cógeme este corte! Que lo huacaba en su vaina. ¡Ahí está asqueroso! Esto... Estos tigres agarran y te hacen una pregunta. ¡Tú respondes! Y tú respondes, pero entonces cuando ponen el vaina y dicen Leondi dice que... ¡No! Leondi contestó que... Yo no te llamé a ti para decir... Para venir al programa y venir a decir ¡Tolentino es ladrón! ¡No, pues no diga eso! ¡Ah! ¡Míralo ahí! ¡Cóge ese corte! Yo no te he preguntado por Tolentino. ¡Cóge ese corte y súbelo! Porque yo te quiero preguntar ahorita. Pero en el caso de eso, Leondi, yo siento que a veces en el caso de algunos que te incluyo, opinan mucho desde sus plataformas, desde su cuenta de Instagram y quizás pueden aportar de otra forma. ¿Cómo tú puedes aportar? Creándote un contenido que no haga eso en vez de hacer una crítica. ¿Y qué tengo yo? Azul Podcast, por ejemplo. Es muy duro. ¡Excelente! Muy duro. Lo mejor ahora mismo. ¿Y por qué duraste tanto para sacar Azul Podcast? Porque no había una posibilidad de hablar. ¿Tú comenzaste con las reacciones? ¿Qué pasó? ¿Que la dejaste? ¡Durísima! No, es que tú me estabas... No, no, no vengas con tu vaina. Me dijeron una vaina de que tú te estabas quillando. No, yo te compartí uno. Yo te compartí una reacción. Eso es lo de menos. A ver qué es lo que quieres. A mi historia yo te la subí. Espérate, que tengo una entrevista con Luis, y yo no tengo cuarto. Yo no tengo cuarto. Samuel te está llamando para todos los buenos días que dejaste algo en la casa. No, un tigre cobrándome. Dime, dime. Esto es en vivo, tranquilo. Vamos, mientras tanto... ¿Esto es en vivo? Es para YouTube. Ah, ok. Mientras tanto vayan comentando que León iba a dar 50 mil pesos. No, te hablo ahora. No, te hablo ahora. Mira cómo lo sueltas rápido. Pero lo de la reacción, ¿por qué no lo seguiste haciendo? Eso fue que me dijeron, no, a Luini le está haciendo como mella esa vaina. No, no lo seguí. Y nada, yo de la reacción... Pero te funcionó con haciéndolo y me gustaba porque tú fuera de reaccionar tú le buscabas el lado de humor. Eso es, eso es. No, Ñeñeco reacciona. Realmente se dejó de hacer no por nada malo ni como lo que yo estoy relajando con Luini. De hecho, aprendan a algunas personas... El humor, claro. Aprendan a interpretar el humor sarcástico, los comentarios sarcásticos, etc. Ahora, cuando tú dijiste que uno opina, por ejemplo, de una que otra cosa, primero nos sentimos, al menos yo particularmente, me siento en el derecho de opinar en cualquier cosa. Porque soy un ciudadano. Porque soy un ciudadano, soy un ser humano. Segundo, cuando opino, casi siempre opino de manera jocosa, humorística y el que no tenga la cabeza para usar la literatura comprensiva... Que la gente está sensible, tú sabes. La gente está muy... Por eso te digo que yo me he dado cuenta que de lo que me tildan a mí es de lo que la gente sufre. Lo que sufre la mayoría. Pero no tienen la posición tuya. Puede ser por eso. Yo digo, cuando yo he reaccionado es porque yo que me vengan a joder con mi familia, a mi muchacho... Eso es intocable. Ahí yo me pongo loco. Pero con relación a lo de Ñeñeco reacciona, eso estaba funcionando, pero entonces estaba en una plataforma que no era la mía. Me ocupaba mucho tiempo grabar eso. Me ocupaba tiempo. Y entonces lo que hice fue que lo frené para entonces en el momento en que fuéramos a activar mi plataforma propia... Arrancar de nuevo. Arrancarlo de nuevo. León D, tú eres de esas personas. Por ejemplo, en tu caso, tú saliste del programa Seable Español durante mucho tiempo, por lo que ya todo el mundo sabe. Pero te noté que después de ahí, tú como que te mides mucho. O sea, con nivel de los personajes que tú hiciste, Bulín, que Sergio... O sea, tú eres un tipo tan duro y yo sentí que después de esa salida, como que tú te pusiste en una zona de confort y yo sé que hubo ofertas buenas. Ha habido, sí, ha habido y sí, sí, y recientemente ha habido. ¿Qué pasó? Nada, creo que realmente lo que pasó en ese tiempo fue que aproveché el boom, el ruido que estaba haciendo el asunto para acomodarme de eso y terminar de salir de donde ya yo entendía que mi ciclo estaba terminando. Ok, ya. Y fue, fue, o sea, no fue, no fue bonito, pero fue estratégico y quizá también cómodo para mí porque ya yo necesitaba como... Tú te sentiste cómodo cuando salió todo, cuando tú ya no... O sea, pasó esto, vamos a decidirlo, ya tú tenías paz. Sí, sí, porque yo estaba... Primero, otra cosa que estaba pasando era que estaba teniendo poco tiempo para mi familia. Y más ese día. Los sábados yo tenía un fijo en Punta Cana, unos shows que hacen inglés. Me iba desde... Me iba viernes porque teníamos que hacer... El show era en la noche. El show era en la noche, el sábado en la noche, entonces yo me levantaba de Punta Cana, venía para... Para el programa. Directo para el programa, ni siquiera a mi casa yo llegaba. Fin de semana que se supone que el tiempo era familia. Exactamente. Entonces ya acababa el programa, el programa acababa a las cuatro, a veces que la reunión después tú llegabas a tu casa como a las seis. Mañana el lunes. Sí, ya mañana el lunes. Y si había un show en la noche, domingo en la noche, yo ya salía entonces directo del programa para llegar. Para el show. Y quizá a la casa dame un bañito de cómo están los niños, ven, y huyendo a trabajar. Que es un sacrificio que tú hiciste, lógicamente, buscando el pan para la familia, pero hay un trato humano que necesita. Claro, 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 claro. Y además habían quizá temas que no, que ya yo sentía que no podía seguir lidiando con ellos. Y fue quizá, digo yo que fue Dios que me puso ese malentendido ahí para que la gente se fuera en una y yo diga, bueno, pues. Este es el momento. Este es el momento. Tú me imagino que hubiera preferido que la salida se diera de otra manera. Porque cuando se da, hay que hablarlo claro, tú fuiste muy golpeado. Sí. Sobre todo, que pasa algo con una figura que es Benja Carolina donde a ti te echan la cuava de una supuesta burla, de una cosa que al otro día o no sé cuánto día pasaron, tú pediste una disculpa de la situación. No, fue ahí mismo que yo estaba viendo que estaba intensificándose y yo lo que hice fue que subí un video diciendo, señores, ustedes están malentendiendo esto, si ustedes entienden que me maneje mal, pues disculpen. Y si no, pues entonces también quiero que sepan quién es peor, el que quizá hizo algo o el que toma los cortes para replicarlo. Entonces, traten de entender a uno. Eso fue como algo así que yo dije, pero realmente eso me golpeó más por ver cómo a la una de la tarde yo era querido por mucha gente. Y a la una y media. A la una y media estaban dándome fuego por una cosa que yo no hice, que después de eso se lo han hecho peor otros entrevistadores a la misma persona. O sea, eso fue tal. Yo creo que fue la primera, entonces por eso. No, no fue la primera. O fue el impacto de la entrevista. No fue la primera, es que no fue la primera, pero no voy a hablar de eso. ¿Cómo tú has vuelto a hablar con ella? ¿Bien? Y después de ahí. Sí, es que de hecho, yo no, después de ahí, en el programa, quien estaba haciendo señas para que, para que cortaran la entrevista era yo, porque yo sé cuál cámara. Claro, ¿Sabes que estaba al aire, cuál está el poncho de esta bala? Ya tienen los bombillitos en la bala, entonces yo, desde que yo iba a que me quitan, pues yo, yo estoy... Quiero salir de aquí, de este camión. Sí, porque yo no estaba ni supuesto a tener el programa ese. Yo estaba enfermo y el que iba a entrevistar era Daniel Salco. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Pero como tú dices, yo creo que fue también, Dios permitió eso para que tú salieras de ahí. Sí. Porque tú tenías un malestar. Sí, ya yo tenía, necesitaba salir. Cuando llegue el tiempo, llega el tiempo. Sí, 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 Luego de ahí, ¿por qué no entraste a otro proyecto? Saliendo, mira, timing arriba. Sí, porque era... Otro día. No, yo entré a las dos semanas, entré al programa de Hochi. Me llamó de una vez, Ricardo, y vea que tengo un espacio aquí, qué sé yo qué. ¿Cuánto duraste? Y entré, no, porque el programa entonces para eso ya... Cambia de canal. Cambia de canal y haga un guitarro y yo, ay, 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 Cambia de canal. Yo no me avise. Vuelve casi para el mismo. El mismo día, ¿no era? Cambio para el mismo día. Sí. Vuelve el domingo. deja, tú me avisas, yo te aviso, está bien. Entonces, como vieron que yo estaba como que sí, pero como que no. Se cayó. Se cayó y me quedé ahí tranquilo. Me, me, me puse a calcular con si me estaba, si lo que yo cobraba ayer era esto. Ahora esto, la misma rutina. yo mejor prefiero conseguir eso por otro lado y, y está tranquilo. En mi casa, y me mantuve ahí tranquilo hasta el sol. Pero le sacaste muy buena partida entonces ahí a lo de los stand-up comedy y comenzar, abrieron más salas de, no, más de lleno porque al soltar los medios, tú, tu dirección fue a trabajar en eso. Estuviste en radio con Rael. Pero si no, pero si no, pero es que los shows siempre han sido mi ingreso fuerte, realmente. O sea, no, no es, eso nunca, desde que yo, bueno, desde el tiempo que la entrevista. Es que en los medios no hay cuartos, todo el mundo lo sabe, León. Exactamente. Lo ves para hablar, peguen el personaje. Sepan eso, en el medio, en televisión, en radio, por más aparataje, que es otra cosa de la que yo me siento libre y feliz. ¿Por qué? Yo me puse este abrigo que hasta sucio está, mírale el cuello. Ah, tú no tienes ese peso de que el dios de que la freta, que la... No, es un tema. yo me como estos tenis dicen esa marca que yo no sé si son falsificados, pero fue un regalo que me hizo un fan ahí en Santiago, yo me pongo estos pantalones. Tú no tienes esa presión social. No tengo esa presión en la cabeza de que hay que cambiar, de que van a... Ayer era que estábamos en un programa, ¿verdad? Eh, antes de ayer. Fuimos a un programa y yo estaba viendo eso y yo, mira como yo acabo de coger este polo cheprieto en este baúl. Así mismo. Y fluiste normal. Y eso es una vaina que uno se quita de arriba también. No, bueno, sí, con los medios, sobre todo, que la gente te tiene donde queda. Leondi, mi papá. Sí, sí, era una presión heavy y tú llegaste a estar en un momento de un... Pues ese programa se pegó feo. Claro. Aquí en RD. ¿tú recuerdas alguna anécdota de esa en la calle? Una gente, Leondi, mi hermano, que te la puso difícil porque hay gente que es fanático, pero hay gente que es fanático que ya tú sabes. Pero todos los días yo me encuentro con uno que siempre... Lo primero que tú es el que me ve en la calle lo primero que me dice ¿y el muñeco cuando lo dejaste? ¿Y Ñeñeco? ¿Y Ñeñeco? Como que no. O a Monchite con Ñeñeco. Habla Monchite con el muñeco. Ya está Ñeñeco y ando solo. Sí, sí, entonces hay gente que quizá cree que uno no está de humor o algo pero es que ya cuando tú ves que te vienen todo el mundo con el mismo chiste tú dices está bien, está guardado. Está guardado. ¿Pero te molesta eso? ¿Te preguntan por el Ñeñeco en la calle? No, no, porque ese soy yo. Eso significa que el personaje está en la mente de la gente y el día que no me pregunten me preocupo. Hay problemas, claro. O sea, el día que me ven en la calle y me digan ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí yo me preocupo. Lo que sí no es no es que no es que es agradable ya cuando ya van por 40 veces que te preguntan en el día ya la número 41 ya tú le dices si te ha guardado. Te ha guardado, loco, muñeco. Yo no puedo hablar de muñeco ya a esta hora. Con cholita fuerte. Volano, y volano. Dame un chiste. Con situaciones de par de vainas que tienes de la casa que tienes que pegar un candado y León dice espérate. Sí, sí, no. Oigan, olvidan que tú eres un humano. Sí, eso creen. Pero un ser humano. Sí, sí. Y no, y que yo nunca he visto a nadie diciéndole paquiao, dame una trompada. Paquiao, dame una trompada para ver si es verdad que tú noqueas. ¿Tú has visto? No, trae que no. No, vamos a tirarnos dos. Sí, vamos a darle. Sí, sí, coño, me noqueaste, de verdad eres tú. Pero tú eres una figura muy querida. Yo creo que también eso se refleja y por eso la gente se siente con esa cercanía de poderte hacer una chelcha porque el dominicano es muy jocoso. Sí. ¿A ti no te han pedido la famosa, ve, dame una foto para que brille conmigo? Yo lo que sí, sí, eso no lo hacen a todos. Eso es normal. Lo que yo no sé si te ha pasado a ti y creo que pueden corroborar conmigo muchos artistas, hombres específicamente, es que los hombres nos piden fotos a los artistas y nunca es para ellos. Para otra gente. Una foto es para hijo mío que es loco contigo. Sí, porque el no te va a decir que es loco contigo. Él no te va a decir su ego masculino. La mujer es fanática tu vida. La mujer es loca contigo. Yo discuto con ella porque yo le digo que tú estás bueno, saquerosa. Oye, ustedes te ofenden. Yo estaba con una figura una vez que íbamos a comer y le dice un comediante, le dice el tipo, me pago una foto para que brille conmigo y él se pone en serio y le dice, no, tú no conmigo, no va a brillar. Vete esa foto. Y le hace un escena de drama y dice el tipo, y el tipo le dice, coño, pero tú no erías así en televisión. Y él le dice, yo no estoy en televisión, yo estoy en vivo. Y después le dijo, ven a dar la foto y el tipo me dice, diálogo, me pasé para brillar contigo. Entonces hay veces que la gente no sabe ni con qué problema tú vienes ni qué pasó en tu casa y te aborda con una confianza que está bien, pero si tú reaccionas, posiblemente porque te han faltado. No, es que también tienen que entender, la gente debe entender que no todos los días son iguales, no todas las situaciones del diario vivir se dan igual. Por ejemplo, yo me levanté hoy para venir para acá. Claro, que compromiso. Yo tengo este compromiso de venir para acá, pero el humano, el artista, tuvo que levantarse a cambiar muchachos, a llevarse ahí, porque yo tengo que llevar a mi hijo yo a la vaina debido a la condición que tiene, la dos hija mía que están ready. Después de ahí, entonces, cuando estoy preparando, sacando, ¿qué me pongo? Me puse ahí. El ruidero. Entonces viene y me dice mi esposa, mira que no está pasando el camioncito del agua. Ahí estaba yo, León de Osorio, mira. ¿Qué tú hiciste? ¿Llamando? No, llamando. No, no sé. Yo te lo voy a enseñar a mí. Espérate. Ella buscando el agua afuera el colmado. Sí, porque una cosa, para tu mujer tú no eres figura. No. A ella no le importa, di que, di que, di que, di que él va a trabajar. Mira que yo, yo me voy a poner ahí a llenar ese. Oye ahora, el caballero no quiere entrar. Porque las mujeres hablan sola. No, yo no puedo. No, pero esto es lo último. En esta casa. Cuando te pones el dog y el nombre y el apellido. Don Luis Nicorporal, que no puede ir al colmado. Pero, pero con quién es que ella está hablando. Tú no sabes. Con quién es que me vas para una pared. Oigan la última. Y comienza a hablar con el televisor. No puede ser increíble. Entonces, me imagino que hoy tú como ya, León de agarró su botellón. Así me iba. Ah, me he visto. A tú le encuentras. Entonces el tipo que te encuentra en Ágora, que no sabe que tú tienes un botellón. Una franela, que pasa un tipo, ¡Coño León de por qué haces! Y llega León de y, ¡Lani cómo tú estás! Y esta figura. Y te provoca un mal momento. Tú reaccionas con todo eso. Y el tipo dice, ¡No, riega! León de un perro. Eso pasa mucho. Sí, me ha pasado, me ha pasado. La gente, y más con el dominicano, que el dominicano entiende que, que tú le debes su vida. Ah, un desahogo. Tú sabes las veces que yo he leído, el, eso dice. Uno te apoyó de cero. Tú eres, tú eres quien tú eres por nosotros. Eso. Ay, ay, puede ser que sea cierto en cierto modo. Pero, cuando hablamos de nosotros, hablamos de nosotros el público en general. No una persona. No te metes en la cola si tú ni siquiera compras una boleta para mi show. ¿Eh? O sea, ni una boleta, ni una. Digo que, seguite en Instagram no es hacerte una carrera. No. Gracias por seguirnos. Suscríbase bien. O sea, porque a diferencia del de Instagram, hay más haters en Instagram. Mira, yo te voy a decir una vaina. Yo siempre he dicho esto. Y, y, y ahora mismo me doy cuenta que no, todavía no me retracto de ello. ¿De qué? Que, que los seguidores que yo tengo en Instagram son dos millones, cien mil. Pero, si mañana se quieren y un millón y medio de eso y déjame con quinientos mil. Ay, no, no, que no se vayan. Yo feliz. Porque, es una muestra de que lo que se quedaron, los quinientos mil son los reales, son los fieles. ¿Por qué? Porque yo he dado, me he dado cuenta y no son el que, el que quiera cogerlo para sí y le doli, y le duela lo que le voy a decir que lo coja. Pero no es para usted el comentario, si, si usted entiende que no caben. Si se lo coge para usted el problema, porque él lo está haciendo en general. Lo que estoy diciendo es, ayúdate ahí. Que la mayoría de la gente que está en Instagram, lo que está, lo que quiere entretenerse gratis. ¿Entiende? ¿Cómo, cómo sabemos? Porque aquí en Instagram no paga. ¿Cómo sabemos eso? Que, si, si yo agarro y hacemos, hacemos un show, tú y yo juntos, Luis Nicol Pora, León, yo soy Oriental Sitio, tenemos que subirlo como 24 veces, para que se, para que se venda en la mitad de la vida. Y pagarle en la emisora, para subirlo a las redes. Fulano, ayúdame ahí. Si lo seguido. YouTube te pagó una promo. Si, si en vez de seguidores fueran fans reales, que estuvieran ahí. O sea, seguidores, admiro, los quiero a mis seguidores. Ahora, a mis fans los quiero más. Que son los que van al show. Exacto. O sea, mis seguidores son 2 millones y 100 mil en Instagram. Ahora, mis fans son un número mucho menor de ahí. Mucho menor. Y tú estás consciente de eso. Y ellos tienen que estar consciente también. ¿Cuánto ha sido la máxima cantidad de personas que tú has llevado a un show? Así, que tú, te fue muy bien. ¿Cuántos? No, es que no, no sé, porque yo me presento en diferentes lugares y no sé. Bueno, y tú te presentas muy semanal. Tú haces mucho show. Digamos, de ese millón, paseo tu número, hay medio 500 mil fanáticos. Dispresado en diferentes momentos. Porque si tú sacas balance al año y tú haces un show semanal de mil gente, cálculalo al año. Es difícil. Es difícil. Pero tú sabes con cuánta gente tú cuentas en un show. Ahora tú tienes un evento, celebrando los 25 años. Debería estar lleno hace rato. ¿La capacidad de cuánto? Ahí van a, van a ver como algunas 450 o 500 personas, ¿verdad? 500 personas. cuántas, cuántas salas tú vas a presentar? ¿Cuántas noches? No, esa sola. ¿Por eso está lleno? Debería estarlo. Pero, pero no lo está. Allá está lleno el special guest. Ajá. Ya vamos el VIP va bien. ¿Cuándo es la fecha? Para que el que ve la entrevista sepa. El 22 de noviembre. Noviembre 22, 25 años. Celebramos los 25 años de León de Osoria, el papá de los muñecos, haciendo reír a la República Dominicana por más de dos décadas con sus personajes de una manera jocosa, sana, pícara, pero nunca vulgar. Después de esta entrevista se va a llenar. Atención y la, ¿sabes que el dominicano deja todo para último? Y eso, faltan un par de días heavy. Yo tengo, yo en todos los programas que he ido, yo he hecho una prueba. ¿Cuál es la prueba? Ja, la hago aquí. Ala. No, pero la ve gente de aquí, del Santo Domingo. Bueno, cuando es de que salga esta entrevista, entonces. ¿Tú vas a medir cuánto compran? Va, no, porque yo, esta, esta gorra vamos a tener allá. ¿Eh? El merchandise. Ok. Vamos a tener allá el merchandise. Entonces, las dos primeras personas que me manden, que me manden la confirmación de que compraron las dos primeras. ¿Dos primeras? Si aparece, si aparece en Diema, gracias y nos vemos en el show. ¿Eh? Pero las dos primeras personas que me manden la confirmación van a tener su gorra de ñeñeco totalmente gratis. Pero una cosa, eso está, vamos a seguir hablando y vamos a seguir compartiendo. Por eso está online, porque lo pueden comprar la gente que no vive aquí. Estamos trabajando en la tienda online. Ah, pues, ¿cuándo? Tengo un equipo que está preparando en eso, ahí, Daniel Osalli, y quien está encargada de eso, Steve Bird. Ok, bueno, pues cuando eso salga, pendiente a las redes de Leondi. El Nahuelo y tú están bien. Sí, se arreglaron. Yo no tengo problema con nadie. No, pero hubo un tema. ¿Cuándo hemos estado mal? Yo estaba en el mañanero una vez y se dio una llamada, una cosa, y se dio el mismo tema de las ñoñerías y la cosa. Hay gente del medio que tú le perdonas lo que sea, que tú lo estimas. A todos. No, no, que son gente que tú estimas y quieres, de verdad, independientemente de si nunca tengan un problema. Entonces, mira, yo valoro a fulano, fulanita, le tengo cariño, fuera de esto, de lo medio. ¿Quién? Recapítula la pregunta. ¿A quién tú tienes valoración que nunca te verían en un enfrentamiento con esa persona? A Jenny Blanco. ¿Te quiere? Yo la quiero. ¿Tú sabes por qué te quiero? Cuando se abrió Fogarate, que está con nosotros, de las primeras personas que ella propuso para invitarte a ti. Sí, sí, yo me imaginé. Sí. Yo cuando la vi a ella, que en ese tiempo tú me habías escrito, no recuerdo. Exactamente. Entonces, yo estaba complicado. Te dije, loco, tú voy para una trama, y entonces ahí se nos fue y no hablamos más. Que precisamente, o sea. Entonces ahí metiste al morenito que usa peluca. ¿Cuál? ¿Cómo que se llama? El morenito que tú tienes. Es que no quiero decir. Ah, la Piri. Entonces ahí llámate a la Piri para sustituir. No, 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 no. No estoy hablando de otra cosa. No. Estoy hablando de los invitados. En ese momento, ella me dijo, y por como habla de ti, no, vamos a arreglarlo, ¿para qué? Por como habla de ti, te tiene mucha estima ella. Sí, y qué bueno que esa estima es recíproca también. No, eso mira, de verdad, de la gente, de la gente del medio que yo puedo decir que estimo, que quiero, que hemos compartido, que podemos estar en cualquier lado, literalmente, como decimos, como decimos en el país y que no, podemos trancarnos en un lado solo. Ah, no, ñeñeco, ñeñeco no. Yo puedo, porque ñeñeco le tiene mala voluntad a Jenny. Yo no puedo hacer nada. Ñeñeco le tiene mala gana a Jenny. Si se tranca con ñeñeco, ¿por qué ñeñeco es tan freco con las mujeres? Yo no sé, mano, entonces no es como... Ñeñeco es freco. Entonces, lo abaine es que no es, que él no perdona. Ñeñeco es freco. No perdona. Pero si ella te tiene esa valoración a ti, te tiene mucha estima. Y ella es una de las personas. Tengo, te puedo decir que, por ejemplo, un Miguel Alcántara, lo estimo y lo quiero mucho. Enrique Coelie, mi hermano, porque comenzamos desde que empezamos siendo bailarines de Nureen Sanjay. Hay mucha gente que yo estimo y quiero muchísimo. Silvio Mora, para mí, es un hermano que Dios me dio y que, aunque no tengamos comunicación siempre, cuando nos juntamos, eso es, eso es una delicia. Y mira qué bueno, Silvio, que tampoco es del mundo de la... O sea, no hace lo mismo que tú, todo divorciado. Sí, 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 todo eso, toda esa gente. Pero yo no, te digo, no tengo problema de que... ¿Por qué fue que tú saliste del programa Israel, que te estaba yendo muy bien? Ah, no, no. Lo que pasa es que en ese tiempo también me estaba complicando el tiempo de... Porque era en el... Al mediodía, tu ama. Entonces, la remuneración no era tan buena tampoco que digamos y yo hice un cálculo de concha de esto y... Y a las 12 del mediodía vos salí del país. Sí, yo soy muy pro de buscar mis hijos al colegio y eso. Me complicaba un poco. Hay cosas que tú no las negocias en esta etapa, yo supongo. Sí, no, exacto. Lo de los niños, sí. Exacto. So, pese de eso, mucha gente me ve, ay, que tú eres el mejor papá. A veces no me siento que soy el mejor papá debido a que el tiempo no me permite hacerlo. Pero tú tratas de hacerlo, aunque tú sientas que no es así. Hago lo mejor que pueda, eso sí. Que yo siempre valoro y hay algo que te la voy a... Esa pregunta, por la confianza que tengo, te la voy a hacer públicamente o este comentario, es de que con el caso de tu niño que te he visto y te he dado mucho seguimiento, creo que eres una de las personas que inspira a través de la bonita relación que tienes con tus niños, con todos. Pero en el caso de el niño, ¿cómo se llama? Zahid. Zahid. Yo he visto comentarios que de verdad yo, Luini, he querido agarrar a esa persona en el momento y responderle por ti. Eso soy yo. De que está monetizando, que el niño, que esto. ¿Tú has visto estos comentarios? No, no. He visto algunos comentarios sí que se me han pegado, pero no ando buscando ya de qué comentario. Antes de, ¿por qué León dimostrarse tan humano, tan hasta cierto punto débil en un video con su niño que yo sé que tú lo disfrutas y lo subes en un momento al Instagram? ¿Por qué? Porque yo creo que la gente ya quiere a la gente que ayudarla a volverla a humanizar. Yo creo, Luini, en que este mundo del entretenimiento sí es para eso, para entretener. Pero lamentablemente hay mucha gente que no lo entiende y también nosotros mismos lo que entretenemos lamentablemente no nos tomamos el tiempo de explicárselo, de dejarles saber que es como la lucha libre de Jack Veneno que se daban golpes, pero era de mentira. Pero tantas cosas que se han ido mostrando, tantas cosas que se han ido desvirtuando, entonces yo creo que nosotros también tenemos la parte humana donde tú puedes mostrar a la gente lo que es el día a día, lo que es la realidad, lo que es la humanización, o sea, yo siento que tenemos que trabajar y poner un granito de arena. Y que hay muchos padres que necesitan esa ayuda porque tú sabes que ahora mismo, por ejemplo, tú, Carolyn, públicamente han hablado de lo que están viviendo con sus hijos y hay gente que necesita esa ayuda que no le brindan en otros aspectos. Sobre todo, mira, yo me encuentro con mucha gente ahora en la calle. Que se sienten en confianza, deciste Leondi. Sí. Yo estoy viviendo eso, ¿cómo tú haces tal cosa? No, 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 ni siquiera para eso, para, me preguntan, te puedo dar un abrazo, hermano, muchas gracias, tú no sabes cuando tú recibes ese feedback de gente. Yo estaba en una actividad en Punta Arena, en un torneo de pesca, en una playa fue. Y yo bajé de tarima y bajando de ahí, sabes que siempre hay gente esperando que para la foto la cosa, pero había un señor, un señor empresario, todo con su niño chiquito. Yo subí un videito en Instagram que yo estaba abrazando al niño. Mándamelo para poner para que los directores, los editores lo pongan, el videito. Ese, yo estaba, y ese señor me dijo en, con la voz quebrada que se identifica mucho conmigo y que muchísimas gracias por decir cosas que son necesarias porque yo, no solamente él, sino otros amigos de él que no se sienten solos, etcétera. Conchale, cuando tú logras vender la empatía, vender lo que es el apoyo emocional a otro. En medio de tantas cosas. Conchale, yo podría usar ese tiempo para agarrar y decir, no, que Luis ni es esto y vamos a pelear y vamos a hacer un contenido. Y cuando viene a ver te monetizan más cuando viene a ver. Sí. A nivel de negocio. Claro. Porque lo que, lo que la gente ve ahora que León, Diconcho, sí, pero, ¿por qué tal cosa? Pero al final tú no estás pensando en ese cuarto. No, pero es que realmente, es que realmente, es que realmente, exactamente, yo ahora mismo, de hecho, Azul Podcast, yo no, yo no, yo no he pedido un chele para estar ahí. Muy bien. O sea, yo, en estos días, ah, que el estudio que hay que rentarlo, yo dije, yo dije en estos días, y no estoy diciendo que no hay cuarto para hacerlo en producción, pero yo dije, si hay que pagarlo, me dicen, para yo pagar por lo menos un mes. O sea, yo quiero hacer, Esa es tu obra social. O sea, yo siento que, que si, si Dios ya me mandó a mi hijo conmigo, con la condición que tiene, ya el tiempo de duelo, yo tengo que yo mismo empezar a matarlo. Claro, y entonces ayudar a que otras personas puedan alimentarse de lo positivo, de poder yo usar mi voz para poder llamar a un especialista para que hable de esto, de lo otro, poner cosas que la gente pueda utilizar en progreso del desarrollo de sus hijos. Porque en realidad no es fácil, Luis. O sea, el gasto mensual para una persona que tiene un niño con autismo asciende a los 100 mil pesos. Wow. Asciende a los 100 mil pesos. Y tú estás hablando del gasto mensual regular. O sea, un gasto ahí, tú estás hablando de lo necesario. De lo necesario. O sea, hay que meter también ahí que después que cuando tú haces la compra tienes que comprar una alimentación específica. Hay cosas que, proteínas, que esto, que lo otro. Y asciende a más de 100 mil pesos. Te estoy hablando, yo haciendo los cálculos rápido, rápido al mínimo. imagínate esa gente que no tienen. Que viven allí en Cristo Rey, en Villajuana. Que no ve 100 mil pesos en dos meses de sueldo. Que no ve que en dos meses. Por eso te, no, siendo un poquito optimista. Exacto. Exacto. Entonces, cuando tú ves que no hay oportunidades para por lo menos tener una especie de subsidio que para esa gente o especialistas que tengamos. O sea, es por eso. Porque tú, tú Leondi, con el caso de lo que pasó con Elizabeth, que no voy a profundizar, porque tú hablaste mucho de eso. Tú fuiste una voz de que se necesita más ayuda para esos padres y esos niños. ¿Están recibiendo la ayuda de parte de las autoridades? No sé en qué quedaron, pero lo que sí sé, lo que sí sé es que el centro en el que estaba el antiguo Coagland, que no vamos a enterrarlo por completo tampoco porque la tenía la doctora, bueno, Elizabeth. Elizabeth. Tenía profesionales en el área que ellas, esas personas hacían su trabajo. Y si estaban preparadas. Estaban preparadas. Entonces, el CIADIF asumió el centro, lo tomó y entonces ahora está completamente con todos profesionales y están haciendo un muy buen trabajo. Guau, que me alegra escuchar eso. Sí, que las personas que estaban ahí, entonces, muchos volvieron al centro y están recibiendo muchas mejores atenciones. ¿Tu niño sigue allá? No, yo lo puse en otro centro porque me quedaba más cerca. Está bien. En otro CIADIF, pero el que está más cerca de mí. ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dado como padre tú has recibido en este momento? Porque tú dijiste el otro día algo así, como que a través de lo que tú estás viviendo, como que tú estás aprendiendo nuevas cosas. Sí, yo he aprendido a ser menos impulsivo. Yo antes era, quizá, quizá ahí en cierto modo medio se la doy a la gente. Bueno, tu esposa es bien pacífica y como, por lo menos yo que la conozco. Sí, pero yo no digo impulsivo porque yo le daba golpe a ella. No, no con ella. tú estás creyendo si le daba golpe a la mujer mía. En el matrimonio. Yo no le he dado golpe a la mujer mía nunca. Ni a la mujer mía, ni a mi ex esposa tampoco, ni a nadie que ha estado conmigo. No lo digo porque el perfil tuyo y ella, yo pensaba que ustedes eran iguales porque en el caso de Andrie es como bien pasiva y tranquila. Yo te hacía así igual. Fuera de León y en lo medio. No, nosotros somos diferentes. Andrie es de una forma así como, pero así. Tú no eres tan así. Yo realmente soy, yo soy de mi lado. O sea, yo llego a un lugar y yo, mucha gente cree que uno está, pero yo llego a un lugar y yo, saludo, saludo y cojo una esquina. A lo tuyo. O sea, yo voy a lo mío. Pero lo del impulsivo en un momento, bam, explotaba. pero yo era como, me molestaba cuando veía gente atacando cosas sin yo entender que tenían razón. Por ejemplo, yo veía que, no, porque fulano que es de tal forma. Y yo, coño, yo lo que estoy trabajando, entreteniendo. Eso a mí me, eso a mí me lastimaba. Pero ya yo aprendía que la mayoría de la gente que te hace un comentario negativo es buscando llamar tu atención. Para que tú le respondas. Y lo están inscribiendo desde el inodoro. Entonces, no, no, no vale. Yo le puedo poner ya dedicado. Y por qué los haters le inscriben, yo no había pensado eso. Es desde el inodoro. Porque yo mismo duro media hora sentado y buscando Instagram. Sí, ahí, ahí, ahí está. Tú, te pones la cálcula y yo, coño, pero. No voy a perder mi tiempo. No voy a perder mi tiempo en eso. Entonces, he aprendido a que si voy a hablar con alguien, si respondo, respondo, respondo con altura. Lo piensa. Pienso bien y nada. Hay gente que ha hecho comentarios sobre, por ejemplo, sobre mi hijo. Eso me, me, me. Pero de si tú lo respondes o te hace mejor ignorarlo. No, le respondo con bendiciones. Ojalá es que Dios no te, no te, no te permita pasar por esto. Es para que tú entiendas realmente que es lo que necesitamos empatía. Cosas así. Claro. Cosas así. Hubo uno que, ese carajito con treta van a yo lo arreglo. Ay, Dios mío. No, pero ¿sabes por qué me río? Porque yo lo entiendo. Porque cuando tú hablas desde la ignorancia, desde el desconocimiento, esas son las cosas que te salen. Tú querías darle treta van a parretarlo tú a él. Yo, 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 yo era de lo que. ¿Tú lo toleras y ese tipo de comentario? Que yo era de lo que decía ese tipo de cosas. Ah. O sea, no, no, no a un niño con espectro autista. Pero a otra gente. Pero yo vea, por ejemplo, un muchachito moviéndose mucho, fuñendo, y yo, en comentarios a modo jocoso, yo decía de ahí. Cocotazo. Ay, si me lo dan tres días, se lo mando arreglado. De esos comentarios jocosos. Y entonces, yo lo que entiendo es que desde ese punto de vista, jocoso. La gente permite comentarios. La gente permite su comentario. Cuando viene a ver a esa persona, quizá tiene un niño hasta con autismo y no lo sabe. Y lo ha estado maltratando. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Eso yo he aprendido. A hacer un poquito, a pensar bien, a tomarme mi tiempo, a tomar, a ser más pacífico, más, más, más tranquilo. Estoy recogido. En tu sitio. Enfocado en mi baño. En el caso de Ñeñeco, que fue el primer personaje que tú creas, ¿tú traiste a Ñeñeco? ¿Tú lo quieres? Vamos a ver si tú... Antes de sacar a Ñeñeco, si te aquí te voy a hacer una pregunta. Económicamente, ¿tú has hecho un cálculo de lo que tú le has sacado a Ñeñeco? Yo no he hecho... No he hecho el cálculo. Nunca me he sentado a hacer el cálculo. Pero, si uno se va a... Porque yo tengo mi empresa que me maneja. Y si uno se va a los... Uno sabe cuánto es el cierre, a fin de año y eso. Se le han sacado unos buenos millones. No, no, no. No te voy a decir que no. Al año, no estimado. El año pasado, ¿tú lo que es reciente? No, no sé. No te puedo... No te puedo decir, pero no... Pero se le ha sacado un buen dinero a Ñeñeco. Porque ese... Y es precisamente porque es un talento diferente, único. Y el primero. Exacto. La gente ve a Ñeñeco y ve... Conchale, es un ícono ya. O sea, hay gente que desea una foto con Ñeñeco. Claro. Pero, o sea, yo tengo que en los shows, desde que yo acabo el show, muchísimas ganas de hacer pum, pum, pum. Lo guarda. A este está huyendo con la caja huyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como... Yo lo que hago es que trato de que mientras menos gente tenga fotos con Ñeñeco... ¿Cómo? ¿Y tú cuidas tanto a Ñeñeco? Claro, porque la gente se pone creativa. No, espérate, espérate. O sea, tú... La gente se pone creativa con Ñeñeco al lado. ¿Tú cuidas el perfil de Ñeñeco? Es un peluche. Ah. Hay mujeres con un pintalabio, se emocionan y vienen y les pegan un... No, pero... Ese... El primero lo confeccionaste tú en la entrevista. La evolución de Ñeñeco es lo que tú le has puesto con el tiempo. ¿Ha variado mucho? ¿O lo sigues haciendo tú? Eh... Sí. Nada más le he... Le he cambiado la cabeza. Se le he cambiado dos veces. Pues la gente no se ha dado cuenta de eso. El cuerpo sigue siendo el mismo. ¿El mismo de aquella vez? Del primer día. Del primer día. Entonces, como te digo, sí, se le ha sacado algo, pero no... Pero no es... No es algo que... No es un número. No voy a decir nada. ¿Cuál salió después de Ñeñeco? El muñeco de Ñeñeco fue... Realmente el primer... El muñeco que yo saqué... Primero. Que yo hice después de uno que van a ver en el show que se llama Chirito. Ok. Y ese no lo usé mucho, pero entonces el que se dio a conocer full después fue Don Chichi. Y después... Y después entonces saqué a Chiquichá. Chiquichá, que es el delincuente. Ñeñeco no es Chiquichá con ellos. No, con Chiquichá. Ñeñeco es medio vaina de ego. ¿Para mí que Ñeñeco tiene su ego? No, no, no. Primero, para que tú vas así... Si Ñeñeco es Chiquichá, no estoy hablando ahí. Ok, suscríbete a YouTube. Lo incorporan ahí debajo. Comenta, da like para que tú estés al tanto de todo lo que pasa en este canal. ¿Pero qué? Mierda, güey. Pero bien. Mierda, güey. Mierda, güey. Ya la estoy llegando. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ese es paparrabio. Mierda, Luis. ¿Qué es lo que? Loco, estoy hasta nervioso hoy. Mierda, loco. Estoy casi logrando mi sueño. ¿Él canta? ¿Cuál es tu sueño? Que me entreguítenme a los fos que loco. Si ya llegué donde Luis, ni ya estoy ahí, loco. Mierda, güey. Tú eres duro. Tú eres fresco. Tú eres fresco. Tú eres duro que lo fos que es. Tú eres un palomo. Chiquichafo, no estamos en la plataforma de Luis. Pero ¿dónde fos que la va a ir? Porque le da algo a uno. ¿Qué te da? Ah, no, yo no doy. Yo no doy. Y tú me vas a traquer mi misma plataforma. ¡Ey, micatrón! No, no, no. Micatrón. ¿Cuánto no hay? Le estoy... Dinero no hay. Ahora, yo lo que puedo hacer es algo contigo. Lo que usted quiera, micatrón. Desde que dices lo que tú quieras, mi patrón, ya hay problema. ¡Diablo, loco! Estoy... Mierda, ya. Me voy hasta sentado. ¿Qué dos sentados, güey? Ah, pero va a coger flow para él. Es un show que me va a montar aquí. No, güey. Lo que pasa es que la... ¿Por qué esa vaina es...? Gringera entreguita histórica, güey. Una pregunta. ¿Tú no crees que ese flow de tú montarme de que pila aquí? Tú te quieres viral. No, no, güey. No es pila. Es que yo... ¿Que tú qué? Mierda, sí. ¿Que tú qué? ¡Qué huevo! ¿Que tú qué? No, loco. ¿Ya tú grabaste la primera canción? Sí. ¿Sí? ¿Tú grabaste la primera canción? Sí, sí. ¿Y por qué tú no estás pegado si tienes tanta pampa? No, porque tú sabes que uno graba uno. ¿Qué huevo qué? La música. Uno hace música. Todos los gines de Senana, güey. Todos los gines de Senana. Esta Senana, voy a grabar una. ¿Con quién tú quieres tu primera colaboración? Que se llama el micrófono. Cojín, cojín. O sea, tú me estás hablando que tú eres un... Que se va a llamar cojín. Ya. ¿Y cómo dice cojín? Oh, míralo ahí. Nani, nani. Está en el cojín. Nani, nani. Está en el cojín. Cojín, 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 cojín. Coyín, cojín, 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 cojín. Vienes tú y las pegas con la vaina. Hín, 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 hín. Y dice la tica de atrás. Y si el cojín es grande. Cógete, cojón, cojón, cojón. ¡Eh, eh, eh! No, espérate. ¿Qué lo qué? No, 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 no. ¿Qué lo qué, dije? Que no ha pegado. ¿Qué lo qué? Diablo, León. León, yo creo que tú estás haciendo pasa una vergüenza aquí. Cógete, cojín. ¿Y cógete, cojón, oye? ¿Cuál cojón? ¡Eh, eh! ¡Ey! 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 ¡Ya estoy quejado! Tú te imaginas yo reaccionando. ¡El cojón! Y tú ahí, que ya sabes, con esto, con esto y... ¡Diablo! ¡El cojón! Y te cari, tiras los discos, ¿no? ¡Diablo! Ah, pero tú eres fanático. Loco, yo soy fan tuyo, güey. ¡Oye, mijo! Tú eres el mejor, güey. El mejor, el mejor. Olguídate de edificios de colores, ¿no? El edificio azul, güey. ¿Cuánto tú has invertido ya ganando en la música? En música. Ajá, ¿como cuánto te he invertido? No, nosotros estamos bien. Gracias a Dios, hemos hecho ya, eh... Al detenar, el último ya está grabado con todo el video. 1.800 pesos. Ay, ay, ay. Le tengo una pregunta heavy. Mmm. ¿Tú grabarías con Tokisha? Porque todo el mismo de sacato que ella. Oye, que lo que... A Toki, yo, yo, yo. Mira, ¿que a Toki tú qué? La guapa Pegasi graba conmigo. Espere, 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 güey, ey. Pero ¿pegarla de dónde? Pero ¿pegarla de dónde? De la pared. ¡Ey! A Toki... ¿Tú le tienes mala voluntad, Tokisha? Se la tengo, güey. Se la tengo, güey. Pero tú eres enfermo, igual que el hermano tuyo. Y tú también. No, yo no. Yo no. Ay, tú no has visto la... ¿Qué? Espérate, déjame hablar. ¿Qué le iba a decir? No, oye. ¿Qué no he visto qué? ¿Qué le iba a decir? Su talento en la música. Ah, yo que sé que era la teta. ¿No? No, oye, no. No. Déjate estar juntando con ñeñeco. Enfermo, mental, ¿oíste? Oye, que lo creí. Te voy a mandar el tema, que a quien le haga la reacción. Es que lo creí. Ya me dio con la de... Gracias, chiquichá. Ya, ahorita se me va a tirar. Lo siento y lo doy cuando acabemos la entrevista. Suscríganse ahí, que esto está duro. Al mejor, Luis Nicol Joran. Mi catrón. Mi papá. Ya. Y lo que tú dices ahorita... No, no lo digas. Ya. Ya lo dije ahí. Ya, déjalo ahí. Oye, oye. Cállate. Vamos a guardarte. Dile ahí que se suscriban, rica. Yo no estoy en el bulto. Suscríbanse, mi gente. Señores, de verdad. Esto es un don. Porque es que uno se transforma y automáticamente tú sientes que hay otra gente aquí en la escena. ¿Sabes dónde? Pero de verdad, de verdad. Tú, tú es... Después de hacerlo empírico, tú te preparaste. O eso ha sido el don de Dios. No, men. Eso es una bendición. Porque yo creo que... ¡Guau! No es todo el mundo que... Porque el asunto está en que ventríloco hay mucho. Pero yo he querido darle a la ventriloquía un toque natural en cuanto a los movimientos de los muñecos. O sea, hasta la mano la mueve y tú sientes que hay una gente que está haciendo ademanes. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo le he vendido. La mayoría de los ventrílocos que yo llegué a ver. Tienen unos muñecos rígidos que mueven la boquita, nada más. Y la cabeza para los lados. Son de madera. Pero ya luego empezó a salir una nueva camada de ventrílocos que empezaron a usar los soft puppets que son como los que yo uso. Que son así de tela y eso. Que se ven a jarrear. Que uno le puede dar un mejor movimiento. Un poquito cansa más. Es porque tú tienes que estar usando la dos manos. No, por el hecho de que, por ejemplo, los wooden puppets son los que tienen lo que son de madera, que ahí tienen la boquita. Ok, ya, sí, sí. Esos son manejados con un palito así adentro del cuerpo. Y nada más tú tienes que hacer así nada más. Ok. Así, con eso tú abres la boca y la sierras. Tú haces un show. Mientras que hay ñeco, yo tengo que tener la mano ahí. Y cada movimiento de ñeco es mi mano que está haciendo esto. Sí, es un tema. Eso me ha desarrollado una epicondilitis en el hombro. En el codo. Eh, que, que, que para, tengo que a veces ponerme hielo y eso. Oh, 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 oh. Por el, el constante. El uso constante. Sí, sí. Sí, porque tú haces el show una cuanta, una hora y pico. Y hacer eso, mucho tiempo. Los humoristas, cuando le toca hacer show, acompañado conmigo. ¿Qué hacen ellos? Se preocupan. Porque, después de, ¿quién va primero tú o ellos? Es un tema. No, no, yo sé que es un tema. Digo, es que entonces. Es como los humoristas que dicen, no, yo no voy, como después de comida, yo no me presento. Exacto, yo. Oye, el tipo comió y estás alto. Exacto. ¿Qué va? Dice otra vez. Yo no me le presento. Dice que hay un refrigerio. No. Sí, sí, sí. Lo que, dice que abrimos un buffet, yo presentándome. No, eso no. Yo me le he bajado. La gente, la gente comienza a comer y se olvida de ti. Yo me he bajado de tarima. Sí. Sí, sí. Yo me he bajado. Yo me he bajado en el buffet y león de allá en su buena con Ñeñeco en el celo. La gente. Dice, señores, muchas gracias. Tírame la música. Ay, mi madre. ¿Y te va? Sí, porque incluso hubo una que tuvo la de fachate en medio del show. Yo, yo, presentando a Ñeñeco. Eh, que yo, ¿qué? El que va a hacer. ¿Y ahora? No, ella, ella, ella entró a sabrosidad con Ñeñeco. Ñeñeco tan lindo. Es de esa gente que se le mete una producción en su cabeza. ¿Eh? A crear. Para dañar para el show. Sí. Ñeñeco, pero mira que sí, ok. Muy buena que estaba ella, pero no era el momento, mi amor. O sea, déjate. Tú tienes una rutina que preparaste. Una rutina estructurada. Claro. Ñeñeco, yo vine a buscar un beso tuyo y yo ahí traté de salir a flote. No, mi amor, que yo no de besito. Yo chuleo. ¿Qué? Pero ve, sienta. ¿Qué es el sitio? Sí, mira. Ahora, me voy a sentar, pero vine fue para decirte que todos ellos ya pueden ir a el bufé. Ay, mi madre. El bufé está abierto. ¿Qué le dijo Ñeñeco? Eh, ah, qué bueno, pues yo voy a comer también. Fuey lo guardé. Qué bueno, vamos a comer todo. Yo voy a comer también. No, pero sí, yo. Música DJ. Muchas gracias. Comece el mundo. Y me fui. ¿Y Ñeñeco se fue a comer? No bien había ya dicho eso y estaba medio, medio, medio público en fila con un plato en la mano. Lo dijo Ñeñeco. Me dijo Ñeñeco en fila con un plato en la mano y hablando bien. No, no le ponen atención al show, es imposible. Yo dije, no, no, no. Y tú vives muchas cosas. O sea, los que hacen show en vivo viven muchas cosas porque en televisión es una pantalla y tú vas a pelear con el camarógrafo. No, mami. Fíjate, pero en un show. En televisión. Ay, 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 ay. ¿Sabes qué? Me topo mucho con este comentario de yo no sabía que me iba a reír tanto en un show tuyo. Porque la gente disfruta... El personaje en televisión porque disfrutan el talento, disfrutan ver al tipo haciendo la vaina y la ocurrencia del momento. Pero cuando la gente se va a un show en vivo y ve cómo el tipo estructura un show desde el principio hasta el final. Que envuelve. O sea, la gente queda loca y mesa y va y siempre se me acerca con ese comentario. Y hay muchas cosas que me imagino que tú haces en vivo por el mismo escenario. Se te facilitan que en televisión. Porque no es lo mismo tú hacer humor rodeado de la gente que te da esa recepción que tú haces en una pantalla, en una cámara y tú no sabes quién está reaccionando. Exactamente. Precisamente por eso pasé por un pequeño cuadro depresivo en pandemia. Oh. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Sí, porque en 2020, acuérdate que cerraron todo. Todo cerrado. Nos jodimos lo que hacíamos show en vivo, no podíamos hacer nada. Y lo contrataron, me llegaron a contratar, fue para un par de shows virtuales. Por Zoom. Y esos shows virtuales, eso era para mí lo más depresivo que yo pude haber hecho en toda mi carrera artística. Tener que hacer reír a otros sin estar ahí ellos. O inventarte una rutina. Hermano, tú ahí que inventaste. Yo tenía mi vaina, mi espacio, con mi luz en la casa, el fondito, chévere. Pero tú solo y quizá tu esposa y los niños. No, yo solo ahí. Entonces se acababa la rutinita que yo creaba. Yo mándame los nombres. Ok, yo trataba de estructurarlo de una manera tal que lo que estuvieran ahí. Se identificaran. Yo pudiera mencionarlo y mencionar cosas de ellos que sepan todo lo demás. Pero a veces tocaban empresas que no se conocían ninguno. Y había que buscar chistes genéricos. Y cuando yo terminaba, Luis, ni que yo cerraba. Y me decía, muchísimas gracias, al que le gustó, que ponga manita, qué sé yo qué. Y cuando yo cerraba, pum, que yo guardaba ese muñeco. A mí se me salían las lágrimas. Me salían las lágrimas. Literalmente. Porque tú estás acostumbrado a que se acabó el show. Y tú sentí a la gente aplaudiéndote de pie. Y la gente cayéndote atrás. Y tú mirando la reacción de ahí. No es lo mismo. Cuando tú haces un chiste, cuando da un punchline. Oye, eso me hizo pasar por un pequeño cuadro depresivo. Que ojo, también hay algo. Muchos humoristas, León, han tenido cuadros depresivos. Independientemente de eso que tú viste en pandemia, hay una realidad. Ustedes hacen reír a mucha gente, pero a veces no hay quien los haga reír a ustedes. Sí, porque la gente entiende que uno no necesita eso. Tú siempre estás feliz porque tú vives de acecho. Tú no tienes problemas. Tú siempre estás riéndote. Exacto. Eso es lo que la gente entiende. Y la gente te ve en tu trabajo. No fuera de él. Exacto. La gente ve a uno trabajando. Yo me gusta, por ejemplo, sentarme en un lugar que fumamos un puro. Que estás sentado en un ladito. Y esos son los momentos. Tú disfruta eso. Yo. Ese es mi disfrute. Pero cuando yo me encuentro con gente. Por ejemplo, anoche estaba yo compartiendo con unos amigos ahí donde Nelson Cruz, un amigo. Y yo me encontré con unos panas ahí que estábamos hablando y compartiendo y nos reímos muchísimo. Y me hicieron reír. O sea, se notaba que no querían ser payasos para mí porque yo era yo. Tú disfrutaste el momento. Estaban siendo ellos y me daba risa como sus anécdotas, la forma en que la contaban. Y yo disfruto mucho cuando yo me encuentro con alguien que quiere pasar tiempo conmigo, pero no porque yo soy... No con la figura, sino con la persona. Sino con la persona y que yo noto que naturalmente salta con cosas o cosas. Yo disfruto muchísimo eso. Pero la gente entiende que uno, el que tiene, que está haciendo chistes. Entonces, él llegó ahí y se sentó. Mi amor, estoy ahora mismo en un centro. En un espacio, claro. Estoy ahora mismo en un centro médico. Voy a abrir un análisis. Fulano, ¿cómo tú tomas? Es un fanático tuyo. Estoy esperando el análisis para abrirlo. ¿Cómo me río? Y cuando era el diagnóstico, no es el que te va a alegrar. Hay una vaina que enfrentar. Exacto, exacto. Bueno, León Dios, sobre esta conversación ha estado buenísima. ¿Tu show es cuándo? El 22 de noviembre, escenario 360. ¿22 de noviembre 360? ¿Qué me tiene por ahí? Boletas en WEPA Tickets. Compre su boleta en WEPA Tickets. Lo puede hacer online. Que no deben perderse este show. Que va hasta, mire, buenísimo. Yo fui para allá. Me comprometí al aire público. De verdad, sí voy ahí. ¡Llegó el hombre! No, llegó el mundo. Oye, al otro que llegó el hombre. Tienes que revisarte, loco. Yo llego de cariño. El por el que controla la valla. Ese es Luis Nicol Corang. ¿Y tú eres duro, loco? Placer. Tú eres duro. Siempre te veo. Ya él no está aquí ya por lo de las reacciones. Él no está aquí ya. ¿Quién te dio a ti no está aquí ya, niña? ¿Quién te dio esa vaina a ti? Loco, nos llegó un fax. Ahorita fue León que se puso a decir... Eso es mentira. Nos llegó un fax. ¿Qué te dijo eso? Que nos estaban diciendo que dejaramos de hacer la vaina, que o si no, que iban a banirnos el canal. ¿Yo? Ajá. ¿Di que yo estaba computando a la altita? Que tú tienes, di que altita computada. No, no, no. Que tiene una recua de gente en un grupo de WhatsApp y en Telegram, donde tú dices, da la orden, o un y a otro para que no vayan a hacerle captura. No, yo no. Tú te estás confundiendo. No soy yo. No soy yo. ¿Confundiendo con quién? No, no, no. Tranquilo. ¡Háglala! No. ¡Háglala! Ñeñeco, tú has visto un programa que yo... ¿Qué hable? No. A ver, 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 Ñeñeco, ve. ¿Apiendes tú también? Oye, yo no voy a meter eso, échese para allá. ¿Tú has visto un programa? No, pendejo. ¿Tú has visto un programa que yo tengo nuevo? Eh... No. ¿Fogar a T? ¿Fogar a T? ¿No te recuerda a alguien así? ¿Fogar a T? ¿Qué es lo que es? ¿Fogar a T? ¿Es un programa nuevo que tiene Luis? Hay una amiga, una muchacha. No estoy saliendo mucho, eh. No, pero tú no tienes que salir pa' verlo. Eh, jórate. ¿Dónde está? En que está Jenny Blanca. Ahí, ahí, ahí. Ah, con... Blanca. Jenny. Mígela, Jenny. ¿Y qué de Jenny? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Y qué de Jenny? Coño, que ni hable, que yo no he vuelto a salir a esa mujer. ¿Tú tienes mucho que no saber Jenny? Oye, estoy loco, colgué la... ¡Tah! De nuevo. Y, y... Pues hasta igual, como tú... Está igualito, está igualito. Mira, mira, mira. No, no relajes. Yo tengo... ¿Sabes qué me dañó la... ...la pantalla del WhatsApp, del teléfono? ¿Tienes mucho que no hablo con ella? Tengo muchísimo que no hablo con ella. Mira, mira, mira. ¡Mi coño, princesa! ¿Está mencionando otra foto? Sí, con el que es Satán. Y tiene mucha... Ya. Dios mío. Señor, no ha tan que nunca. Quédate, deja que... No, no, no. Quédate, ey. Que este no la vio bien, fue. Déjame. Tú, tú, morbo, sigue siendo Jenny. Ñeñeco, te vuelve loco así. No, es que Jenny, yo siempre... Hay cosas que yo siento. Pero el corazón es aquí. Entonces, yo como siento tanto. Por la vida. Yo, cuando yo pienso en Jenny, yo siento como que, no sé... Como que el corazón es altista y, 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 y... Y se vence un sentimiento que se va a él. Sí, sí, sí. Yo me siento bien contigo, baby. Yo me siento bien, le digo yo a ella. ¿Tú has soñado con Jenny? ¿Soñado o no ha? No, no sé, pregunto. Yo me sueño y ya me aneco... ¡Ey, ey, ey, ey! Ananeco feliz. Feliz. Ah, pensé que era turbado. No, no has turbado, amanece tú. No, no, yo no. Yo no. Porque era la mía a ti. Si yo aneco turbado con soñado con Jenny, que siempre con... Artí con ella con muchos años. ¡Más turbado, amanece tú! Tú no cambias. Yo. Tú mismo. Y cambia. No, pero tú ya tú eres un hombre viejo, un mono viejo. Ñeñeco, Ñeñeco, Ñeñeco. Vamos a hablar del show. ¿Qué show? El de los 25 años. Y él no sabe, y tú no sabes. Ah, coño, ¿verdad? Sí, señores, tenemos el show de los 25 años de León de Osoria. Ah, yo no voy, ¿eh? Este es carandulero. ¿Cómo que tú no vas? Yo no voy. ¿Cómo que tú no vas? ¿Cómo que tú siempre pusiste en el flayel 25 años de León de Osoria? Entonces... Ñeñeco, dame ver el flay. Dígale, Ñeñeco. No es por chimio, pero espérate, espérate, espérate. Ñeñeco, espérate, espérate. No, úscalo, úscalo. No, úscalo, úscalo. León de, dame banda. Ñeñeco. Ñeñeco. Espérate. Ñeñeco. Vamos a ver. ¿Qué dices? 25 aniversario... No, pues tú no. Si aqueroso. ¿Y tú? ¿Y qué ñeñeco? No, porque los 25 años tan asados en el momento en que él me descubrió a mí. Entonces... No, pero entonces mira cómo él se puso. ¡Oh! Mira ese nombre ahí, León. ¡Coño! Y yo, chiquito, no la ni el nombre ni no sale a colcarte. Pero te pusieron photoshop. No te quejes. No, ese soy yo. No, usted más feo en vivo. Y tú también. Usted también. Usted sí. Usted sí. Pero estoy bueno. Una cara como una pedra. Pero a ti bueno. Aqueroso. ¿Qué taque? Bueno. Entonces, eso son opiniones tuyas cuando tú te tocas. Tú mismo te lo dices. Ay, estoy bueno. Lo importante es que tú vas para el show. Eso es lo importante. Yo no voy para allá. Usted sí va. Usted tiene que ir. Usted sí va. Porque es de 25 años. Y yo voy a verte a ti. Para que lo esté claro. Y lo tenga claro. Desde hoy te lo digo. Atención, Leondi. Si hay que agarrar y bañar a Ñeñeco temprano, ya tú sabes. Oíste. Que lo tenga claro. Ah, pues. Entonces tú entiendes. Porque él lo tiene oscuro. No, yo estoy mirando nada. No estoy mirando nada. Tú eres demasiado vaina. Todo lo tuyo es como una frequería. Gracias a Dios. Por eso estamos aquí todavía. No, a mí no me gusta eso. No, Leondi. Tienes que hacer lo que te respete. Tengo que, tengo que. Tú lo llevas a este tigre a la iglesia. Tenemos que cuidar. Conviértete a ese tigre. Conviértete a ese tigre. No, él. Conviértete. Que Leondi es un tipo que ha cambiado. Él me ha llevado. ¿Eh? Sí, yo he ido. Yo he ido. Y bien, bien, bien. Incluso, en unas cuantas ocasiones. Ay, cuéntame. Yo he estado ahí en, 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 me han puesto a yo, eh, ayudarlo a este. Sí. Le han puesto a dar mensajes. Ay, no. ¿Y por qué tú lo hiciste así? Dice a este. A este. ¿Por qué te di que a este? No, no, no. A este. Dice cristiano. Si aqueroso. No, no es de ahí. Si tú supieras todo lo que yo sé de Jesús. No, no. Yo no quiero saber. Yo no quiero saber. Tú, tú, tú. No, 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 no. Entonces, yo. Él me ha llevado. Ajá. Y, eh. ¿Y cuando tengo? No, yo he ido. Yo he ido. Porque yo tengo conocimiento de alguna cosa. ¿De la Biblia? ¿La palabra? Sí. Ok. Y yo, yo una vez fui. Y, y estuve en una ocasión, en una iglesia ya en, ¿dónde fue que fuimos? Que nos llegaron en, en Honduras. Ok, ok. Así, la última vez que fuimos a Honduras. A Honduras. Y allí en esa iglesia mucha gente yéndonos. Y tuve la gente recibiendo. Tengo a una también en Colombia. Ah. Muy chulo, loco. Mira esa iglesia full de gente y yo. En esa, en esa, en esa. Te, te digo yo. Sentirte. De corazón, te digo. Ajá. Casi, casi me conguierto. Val. Me imagino que estaba predicando él. Pero gracias a Dios que no. ¿Cómo que gracias a Dios? Yo casi de Hawái. Gracias a Dios. ¿Por qué no? No, porque entonces hubiera estado lloranín o tú sabes, diciendo, 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 ¡eh! Dios te puede usar. Yo no quiero hablar así. Yo quiero hablar que la gente entienda. Pero una pregunta, una pregunta. O sea, cuando hablan en lengua. Eso es, ajá. Habla tú entonces, saca, 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 saca. ¡Ey! Mira, con eso no se relaja. Bueno, no relajes tú. No, 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 no. Mira. No relajes con eso. No relajes con eso. No relajes con eso. Blasfema con el espíritu, no. Yo te relajes con el espíritu. Sí, usted está diciendo, ¡bra,bra,bra,bra,bra,bra,bra,bra,bra,bra,bra,bra. No. Ey, con eso no. Es buen corte, que hace un dembow. Ahí. Ese corte tú y yo. Pero, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo que te pasa? No, no. No. Ya lo tengo, me lo manda. Entonces, al lado, estoy yo. y tú con eso yo lo hago cuando tú ves a León ven tú y yo lo voy a tener habla conmigo cuando tú lo ves la palabra tú que lo conoces de atrás y el tipo fluye de atrás tú dijiste hace mucho tiempo cuando tú lo ves en presencia un tipo cambiado que Dios lo ha transformado ¿qué tú sientes? no te llega eso bueno no pero ya esa es la respuesta no ¿qué le digo? me voy en una obra va y lloro pero te la estoy poniendo para que te enfríes y te suba la vaina del show lúcetela ahí no es que él tenía que ponerle un grisiquio yo no tengo que jocer a eso porque él es gente conmigo o sea la canción de En Alco Yaroide ¿cómo lo hacen? la canción de En Alco Yaroide ajá En Alco lo escribí yo para que él me la dediqué a mí ¿cuál? todo se lo debo a él entonces es tu canción sí ah porque te gusta la música cristiana la pieza no porque él tiene que dedicarme eso a mí porque él todo me lo debo a mí todo se lo debo a él canta canta en la canta en la todo se lo debo habla a él juega la boca ni vida ni sustento ni fuerza ni esperanza haga coño todo es una canción cristiana y dice que coño elano vive el coño no santo habla santo todo se lo debo a él tú sabes Leondi ese muchacho termina en la iglesia ese que tú estás ahí tú termina en la iglesia dice que está crocetizando ahora no no yo no profeta dique que tú te saliste de la iglesia ey 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 tú eres un yo no que te dijo eso tú eres un freco ¿dónde estás tú la loco de la loquilla quién fue que te dijo dique que te saliste de que si yo que con lo you quién fue cuál fue eso yo no sé yo no sé quién fue y por qué tú me miras así dique que tú no sos ey tú eres un palomo ¿yo? sí tengo licencia que decir esto te doy un tabano bueno no si en el tabano te gana ahí le ronco un dedo a este ah tú cuál querés que yo te dé no 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 que después de que duro todos esos días con ese equipo en el oído sí que sabes tú sabes que el dominicano es el único que da golpe y dice cuál será su función cuál será su función te doy una tabana a mí no a mí no si tú le dices que tenga una tabana la tabana hará que tú le hagas algo a la tierra yes ah no no diablo ah lo iba a decir no no yo no lo iba a decir yo no lo iba a decir no tú lo iba yo no lo iba a decir yo no que algo engancho ni lo que qué tú iba a decir entonces no vas a decir no he escuchado que te digo que te voy a una tabana que que a la tierra y tú tienes tanto tiempo solo así sí niñeco no te he dado una monita mona eres loco o sea una amiguita sí yo tengo cositas y como tú yo soy con Daniel ¿cómo? que le tiro la piedra a la gente a Golía y cae han caído muchas y como tú lo vas a hacer le tiro a las grandes ¿cómo tú lo vas a hacer para que este hombre te deje no porque sabes que yo no me hago la boca ya los otros lo de él ¿cómo así? o sea nos vemos el 22 de noviembre en escenario 360 el show de Leonio Sol el papá de los muñecos ññeco dame banda ññeco vaya para su gusto porque ya está bueno ya tú sabes a quien lo ven ahorita ya tú sabes te quiero los muchachos se acuetan a esta hora mira que eroso los muchachos se acuetan sucio ay señores definitivamente si esto fue tres minutos lo que ustedes vieron yo no me imagino en ese show todo lo que ustedes van a gozar eh Leonio felicitate brother de verdad que tú eres una inspiración tú vienes de abajo igual que yo venimos de abajo y creo que tú eres de la gente que ha demostrado que se puede sin hacer lo malo gracias hermano gracias sabes que yo estoy eh hasta eso yo veo que que hasta eso a veces le molesta que uno lo diga a mucha gente no pues déjame decirlo a mí pero es bueno eh es bueno que que llegue el mensaje de que se puede venir desde abajo eh también quiero aprovechar y y de corazón felicitarte porque te has bajado gracias a lograr tu tu espacio a posicionarte tú mismo eres inspiración para muchos de nosotros gracias incluyéndome de verdad que sí y te deseo muchos éxitos muchos más de lo que gracias lo que ya Dios te tiene preparado amén nos vemos allá en el show de Leondi bendiciones para ti para tu familia saludos a tu esposa y a tus niños y la fecha es el 22 de noviembre escenario 360 Leondi Osorio el papá de los muñecos donde usted va a disfrutar de un show excelente vamos a sacar todos los muñecos hay una sorpresa vamos a estrenar un personaje ahí voy y a ustedes les va a gustar mucho no va a durar mucho en escena porque es nuevo así que y además pero va a salir y el show va a ser muy extenso pero no va a salir heavy ahí va a pasar de todo sabes que yo era bailarín si me recuerdo pero tú no vas a bailar ay Dios mío miren esta foto con esto despedimos la entrevista esta fue una sesión de fotos que tú te hiciste reciente boletas en webpaticas donde están todos ellos ahí están todos los muñecos mírenlo ahí en pantalla gracias Leondi bendiciones